Bienvenidos a Dome Keeper, ya ha salido de forma oficial este juegazo, que podríamos definirlo como Tower Defense, diría yo. Tenemos un domo, que lo estáis viendo allí, es una cúpula, una base en un planeta inhóspito, bueno inhóspito tampoco, un planeta hostil, mejor dicho, en el que nos van a ir asediando criaturas, cada vez más fuertes, y cada vez oleadas más tochas, con más bichos, bichos más fuertes, bosses, y tenemos que defenderla. Tenemos un láser, que podemos girar en 180 grados, para defendernos, podemos mejorar la cúpula, podemos mejorar el láser, podemos mejorar cosas, nuestra propia base, y entre oleada y oleada tenemos un lapso de tiempo, unos minutos, en el que podemos ir taladrando el terreno a nuestros pies, para conseguir recursos. Con esos recursos mejoramos el domo, conseguimos mejoras, conseguimos también power-ups, o sea, el juego pinta que flipas. Lo han mejorado muchísimo desde la demo, tanto mecánicamente como gráficamente, o sea, le han incluido un montón de cosas. Esto es un vídeo patrocinado, por lo cual, si ponéis exclamación promo, esta vez promo, sin promos, tenéis un enlace que os va a llevar al juego en Steam, y yo agradecería profundamente que lo añadáis como mínimo a vuestra lista de deseados, ¿vale? Ya sabéis que me ayudáis a mí, y ayudáis a los desarrolladores, a que Steam les recomiende y demás. Si estás en YouTube, porque este vídeo también lo subiré a YouTube, lo tienes en la descripción, ¿vale? Pido, de verdad, con el corazón en la mano, que los apoyéis, porque es un juego que merece muchísimo la pena, uno de los mejores juegos de este año, seguro, sin duda, ¿vale? Al menos es un juego súper original, y que merece todo el apoyo que pueda recibir. Y eso, que si entráis con mi enlace, ¿vale? Con mi enlace. Es mucho mejor, me ayudáis a mí, ¿vale? Vamos a ver, tío, novedades. Vale, como se ve, no he partido. Puedo jugar con el mando, pero creo que voy a jugar con... Qué guapo esto. Voy a jugar con Tecno de Raton, ¿vale? Si no fuera por ti, no conocería buenos juegos. Qué lindo. ¿Cómo hago para que me abra la aplicación de Steam y no el navegador? No importa, aunque le des al enlace, te abren las dos cosas. Pero... Lo suyo es navegador, porque creo que no puedes copiar ese enlace y pegarlo en Steam, ¿sabes? Te abrirá Steam de navegador. Inicia sesión en tu navegador y ya. Cúpula láser, a ver. Ah, tengo dos tipos de cúpulas. Cúpula láser y cúpula espada. Cúpula estándar de minería equipada con un láser de precisión, ¿vale? Cuidador, ingeniero... Ah, tenemos clases también. Pero ya tienes el mando con Drift. Está en la mierda. Está en la mierda el joystick. Está en la absurda mierda el joystick. Ese me ha ido el ratón. Ahora. Vale, ingeniero. Un profesional eficiente y hábil con una gran capacidad para la minería. Asesor. Aún no está disponible, pero muy pronto. Vale. Artilugios. Escudo. Instale un escudo que absorberá el daño. Se recarga automáticamente. Repelente. Sin desbloquear. Vergel. Sin desbloquear. Vale. ¿Modo? Cacería de reliquias. ¿Esto qué es? Encuentra la reliquia enterrada en las profundidades y llévala a la cúpula. ¿Y lo otro que ponía? Prestigio. Vale. Vale. Se viene primera run, ¿no? La computadora no se apaga. No, ya no. Normal, difícil, brutal. No es fácil, pero es una aventura más relajada que el resto. Un poco más indulgente en muchos aspectos. La dificultad original de Dom Keeper. Voy a empezar en difícil. Y cuando ya lo domine un poquito me pongo brutal. Sí, el mando va mal. ¿Qué pasa, Alf? ¿Cómo estás haciendo? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Somos una polilla? ¿Por qué? Vale, esta mierda empieza así, ¿vale? Hostia, cómo lo han cambiado gráficamente, ¿eh? Es precioso, tío. ¿Cómo cojo las cosas? Vale. Minar de dos en dos. ¿Cómo minar de dos en dos? Ah, como si fuese Minecraft, ¿no? Dios, gráficamente se ve espectacular. Estaría chido un sorteo del juego. Es que hay sorteo de este juego. Tengo una clave para sortear. ¿Vale? De hecho, debería haberlo puesto en Twitter. Pero no lo he hecho. Y lo voy a hacer ahora mismo. Tengo una clave para sortear. Tengo una clave de Steam de Dome Keeper para sortear entre los viewers ahora mismo. Vamos a jugar dos horas a este juegazo. Espérate. Podéis conseguirlo aquí. ¿Un segundillo? Un poco cutre por mi parte hacerlo aquí mismo, pero... Empezamos. Ah. Y... Debería... Debería citarles en Twitter, ¿no? Ahí está. Sí, ¿no? Voy a poner una imagen. No encuentro a Dome Keeper. ¿Dónde está? Vídeos... Próximo... Only Warwick. Miniaturas. Only Indies. Primeras impresiones. Dome Keeper. Eh... No, he puesto uno de Dome Romantic. Gente, perdonad que lo haga todo ahora porque soy un cutre. Lo siento mucho. Soy un puto cutre. Vamos a poner esta imagen, ¿no? Dome Keeper. Ahí está. Es que... Menos mal que me lo has dicho, ¿eh? Ya está. Listo. He puesto un tuit. Gente, ¿le podéis dar un poco de cariño al tuit? ¿Le podéis dar un poquito de cariño? Unos likes y unos RTs. Me ayudaríais bastante, ¿vale? O sea, me haríais bastante feliz. Oye, no hay música, ¿no? Vale, ¿cuándo me atacan? Y porque parezco una mariposa, tío. Ah, no puedo llevar tanto peso. ¿Cómo suelto cosas? Me están atacando. Me están matando. Me matan. Me matan. No sé cómo soltar cosas. Ah. ¿Cómo entro en modo batalla? No entiendo. Ah. No entiendo cómo entrar en modo batalla. Lo pone aquí. Pulsa la A. Pero es que no me sirve la A. ¿Cómo salgo de aquí? Combatir. ¿Cómo disparo? Voy a reiniciar. Voy a reiniciar. Voy a jugar con mando, ¿eh? Una partida. Joder, no me he enterado de nada, tío. No me he enterado de nada. Es que no funcionan los botones, tío. Voy a jugar con mando, ¿vale? Igual con mando es más fácil. ¿Qué pasa ahí, Zandur? ¿Cómo estás? Vale, con mando creo que va a ser mejor. ¡Coño! Mira, a la primera. Esto no sé qué es. No sé qué es eso, púrpura. Debería minar. Claro. Puedo soltarlo con el círculo, ¿vale? Bueno, pues lo voy a recoger total. Ah, porque soy una polilla. Qué lento voy. Vale, tengo que romper el segundo, ¿no? Necesito más fuerza en los propulsores. Ya, 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 ya. Ya sé que son... Ya sé que son propulsores, pero parezco una polilla, tío. Fuerza del taladro más cuatro. Velocidad máxima. Realización al cargar, 240. Vale, puedes mejorarte la cúpula, ¿vale? Muestra el tiempo que falta hasta que le ataque el siguiente oleada de forma de vida hostil. O sea, esto es la polla porque esto te dice cómo te van a atacar, ¿sabes? La salud de la estructura y la cantidad actual de recursos almacenados. Voy a ponerme el radar, yo creo. Instala un contador de muestra que muestra el número de oleadas al que has sobrevivido. Ah, mira, ahora ya sé cuándo me van a atacar. Vale, debo romper este. Para poder ver arriba y abajo, quizás. Coño. Ya no puedo ir más por ese lado. Me atacan, me atacan, me atacan, me atacan. Defender. La vía de la cúpula es God, sí. Vale. Combatir. ¿Cómo disparo? Vale. Joder, lo que aguanta, coño. Ya está. Dirás que es fácil. Espérate. Espérate. Ya verás. Mucho mejor con mando, sí. Me está volviendo loco, ¿eh? Con el... Con teclo y ratón. Vale, voy a llevar tres. Tres no me ralentiza tanto, parece, ¿eh? Vale, eh... Chavales. ¿Qué me renta más? Taladrar más rápido. Moverme más deprisa. O que la carga me ralentice menos. ¿Qué le doy? Porque taladro por ahora yo creo que puedo aguantar con lo que tengo, ¿no? Moverme más deprisa yo creo que es God, ¿no? Velocidad. ¿Sería esto en el canal secundario? Sí. Sí. Velocidad, ¿no? Venga. La velocidad después taladro. Vale. Sí. Opino igual. Velocidad y luego taladro. ¿Estoy taladrando bien? ¿Así? ¿Este para poder ver arriba y abajo? Creo que no. Sí, estoy taladrando bien. Me atacan, ¿eh? Me atacan, me atacan, me atacan, me atacan. Logro desbloqueado exactamente cuando se lo propone. ¿Qué es eso? Entra en la cúpula justo cuando empiece el combate. Vale, tengo otra mejora. Taladro. También puedo darle... Mejora la potencia de tu láser, pero se moverá más despacio mientras dispara. El láser se desplazará más rápido. Añade una mirada apuntada al láser para mostrar dónde apunta. Eso no está mal, ¿eh? La cantidad de daño que puede absorber el escudo. Una habilidad de combate que crea un campo letal alrededor de tu cúpula durante un breve periodo de tiempo. Usa agua para sobrecargar el escudo de forma manual y que absorba más daño. Voy a pillarme el taladro, tío. Vale. Combatir. La mira es lo peor. ¿Por qué? Me pega. Hijo de perra. Hijo de perra. La mira no hace falta. Bueno, claro, con el tiempo atrás, claro. Madre, como taladro ahora, ¿no? ¿Qué es eso? Mira todo lo que hay aquí. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. No puedo moverme. Vale, eso es para materiales también. Eso es para craftear, creo, ¿eh? Vale. A ver si me da tiempo de recoger esto. Me da tiempo, me da tiempo, me da tiempo. Gente, que me mejoro, que me mejoro. Vale. Tenemos cuatro, tres y cuatro. ¿Qué renta ahora? Línea apuntado, no, ¿no? La vida de la cúpula estaría bien, ¿verdad? Mejorar la velocidad en la que mueves el láser. Eso ayuda muchísimo, sí. Esto, ¿no? Capacidad. Mejorar la mochila propulsora para poder cargar con más recursos. Venga. Por ahora yo creo que estamos bien con eso, ¿no? Vale. Por aquí. Joder, me falta daño, tío. Shit. Vale. Vamos bien. Me falta un poquito más de daño y ya está. Vale. Voy a dejar uno. Llevo seis encima. Con esto puedo mejorar ya el taladro. El escudo se recarga. Ah, el escudo se recarga. Qué bien. El escudo se recarga, tú. Cada vez el terreno se va expandiendo hacia la izquierda y a la derecha, ¿eh? Vale. No me cuesta quitar esto de aquí en medio. Vale. Escúchame, tenemos diez piezas. ¿Puedo mejorar daño o velocidad de desplazamiento? Yo mejoraría daño, ¿eh? Y el escudo, tío. El escudo... O la vida. La vida. La vida, ¿no? Medidor de vida. Lo siguiente. Vale. No veo. Joder, qué difícil. ¡Ah! Me ha hecho grietas, ¿eh? Vale. Vamos bien, ¿no? ¿Qué es esto? ¡Qué guapo! Esto antes no era así. Esto es un chip de mejora, ¿no? ¡Olé! Láser aturdidor. Instala un láser que apunta automáticamente a los monstruos pequeños y los aturde. Esto es muy bueno porque te da tiempo para atacarles. Añade una máquina bajo la cúpula que crea cargas explosivas con agua. Llévalas a las minas y suéltalas para detonarlas. Destruye el artilugio y otorga dos de cobalto. Voy a poner láser, tío. El láser es la polla. Lo que además es automático. ¡Vamos! Sé que voy minando un poquito de sastre. Teniendo paciencia, ¿vale? Ya iré optimizando un poco... Este... Cómo voy minando y tal. Vale. La vida. Vida. Repara el daño de tu cúpula con cobalto. ¡Salud más 300! ¿Conoces la Steamware Dick? Sí, tengo toda la serie Steamware en el canal de Indies, Alex. ¿Esto qué era? La cantidad actual de recursos. No, eso es la polla. Velocidad de láser. ¿Y esto aquí abajo? ¡Ah! Ahora puedo mejorar el mini láser. El láser aturdido se carga más rápido y disparo durante más tiempo. Ah, no puedo mejorar nada de esto. Me conviene mejorar la defensa con el cobalto. Dices esto, ¿no? Me cuesta uno. Ah, vale. Le das... Ok, ya entiendo cómo va. Refuerza la superficie de la cúpula para que reciba menos daño de los golpes cuerpo a cuerpo de los monstruos. El daño por proyectiles no se ha afectado. Reducción de daño cuerpo a cuerpo 15%. Vale. Lo que va a mejorar es el traje ahora, ¿no? Era esto. Era esto, sí. Le he dado esto sin querer. Más daño también, ¿eh? Pero me muevo aún más lento, supongo. Creo que me podría mejorar el traje, ¿eh? Ahorro un poquito para traje y fuerza de taladro. Y así mino más rápido, ¿sabes? ¿Se viene combate? Los pequeñitos. Enlace al aturdidor me parece la hostia. Velocidad y traje, sí. Pensamos igual. Pensamos igual, amigo. Aquí puede haber algo, ¿eh? Que no he encontrado. No hay ni mierda ahí. ¿Esta roca es nueva? Vale. Materiales. Bien. Tienes pocos, pero... Uf, esta roca ya cuesta, ¿eh? No sé por qué a veces lo rompe así fácil. Y otra le cuesta, ¿eh? Dios, todo lo que hay aquí, me lo quiere llevar todo. ¡Ay, me lo quiere llevar todo! De seis en seis, ¿no? Segundo. Vale. Traje, tío. Espérate. Velocidad. Velocidad. ¿Me llevo velocidad o taladro? Taladro, quizá. Te aviso de esto porque en ningún momento te lo dicen. Cuando compras una mejora en el PC y es una que está dentro de los cuadrados rojos, ya no te dejará elegir otra que esté dentro del mismo cuadrado. Es como que elegir qué rama mejorar y cuál descartar. No sé si me expliqué bien. No me he enterado. No me he enterado. Voy a llevarme... Velocidad. Ya. Voy rapidísimo, ¿eh? Vale, aquí me reta si voy hacia arriba. Vale. No hay nada, coño. Me renta ahora taladro, ¿no? Cuando acabe este juego, Alex. Cuando acabe esto, hago lo que falta. Bueno, no hay nada aquí. ¡No hay nada! Eh, ahí uno. Está pillado. Me atacan. Eh, un segundo. No me da para el taladro. Me falta uno para el taladro, tío. Cogéralo. Hijo de puta. Vale. Chungo. Chungo, 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 chungo de cojones, chungo de cojones. Qué paliza me acaban de dar. Qué paliza me acaban de dar. Velocidad de láser me rentaría, sí. Pero también me falta más tal... Ah, no. Mejorar el taladro también, tío. Es que he tardado ya mucho en picar, ¿eh? Y no encuentro nada, ¿eh? Aquí. Vale. Madre, todo lo que hay aquí. Vale. Antes de lo que no encuentro nada. Se puede reparar, se puede reparar, claro. Pagando. Vale, me hace falta carga y taladro. Me acuerdo que en la demo había una mejora. Que era un rayo en el centro que bajaba desde la cúpula. Y te permitía meter los recursos en ese rayo. Y subían solos. Era increíble esa mejora. Yo imagino que seguirán el juego estos, ¿sabes? Taladro. Y hay que mejorar esto también. Vamos a pelear, ¿no? Vale. Perfecto, coño. Odio los voladores, ¿eh? Autoregeneración. No tengo ni idea, tío. Vale. Vale. Este taladro ya se puede. Este taladro es otra cosa, ¿eh? ¿Qué hay aquí? Una capa de tierra nueva. Vale, voy a ir minando, ¿eh? ¡No puedo moverme! No puedo con todo, no puedo con todo. Espera, 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 espera. Tenemos nueva mejora, ¿eh? ¿Qué va a salir, tesoro? Ah, no puedo con todo, huevón. Rompe eso. Mierda. Joder. Me toca pelear, ¿no? Vamos a reparar. ¿Y esto qué es? Refuerza la superficie. Revisión de daño cuerpo a cuerpo. Vale. Me faltó uno para poder mejorarme en la capacidad, tío. Pues venga, a combatir. Sí, conviene dejar el láser en el centro, ¿cierto? Lo bueno es que el láser chiquito te indica dónde viene el enemigo, fíjate. Mira. ¿Le sigues? ¿Le sigues? Los voladores son unos hijos de puta, de cuidado, ¿eh? Los voladores son unos hijos de puta, de muchísimo cuidado. ¿Qué? Vale. 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 Vale, entreguemos esto Tenemos mejora nueva Esa horda era jodida, sí También lo creo Teletransportador Un teletransportador Bidireccional con un puesto Bajo la cúpula y un portal Que puede colocarse y desplazarse por las minas Adopta una adorable criatura A la que le encanta excavar Llévala a la mina y déjala donde quieras que trabaje Dale un toque para despertarla cuando se duerma El teletransportador Tiene que estar guapo porque lo pones aquí El otro abajo del todo y Pues sé, veo más útil esto, ¿no? A ver Me encuentro mucho más útil esto Llamadme loco, pero A ver, quiero probarlo con recursos Mira ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? No transporta recursos Bueno Me ahorra tiempo Me ahorra tiempo En lo que voy y vuelvo, ¿no? No está tan mal tampoco Me ahorra tiempo Llamadme loco Loco ¡Parad! ¡Parad! Mirad que rápido Está cojonudo, en verdad No está nada mal, ¿eh? El portal está guapo Para ir y volver rápido ¿Sabes? No, no Aún no lo he hecho Godwig Tengo que hacer muchos sorteos, tío ¿Quién me mandará a meterme Bien fregados de sorteos, loco? Vale Más carga Más vida Vale Mira que rápido voy ahora Mira que rápido voy Chaval Nada de locos Quiero velocidad en láser Velocidad Velocidad en láser ¿Qué es esto? El láser impacta contra proyectiles de energía Vale Se viene pelea, ¿no? ¡Uh! Es muy más rápido ¿Quién lo diría, no? Que la velocidad de láser Sería moverme más rápido ¿Quién lo diría? Voladores Voladores No, tío ¡Dios! Esta oleada es bestial ¡Qué locura de oleada, tío! ¡Madre! ¡Qué locura de oleada, eh! ¡Uf! ¡De la oleada! ¡Uf! Y aquí el taladro sufre ya, eh Tengo que mejorar el taladro otra vez Bien ¡Mira todo lo que hay! Todo lo que hay aquí ¡Mira todo lo que llevo! ¡Ja, ja! La esquina activable ¡Venga, coño! La musiquita es la polla, eh ¡Rápido! ¡Rápido! Me he calentado, ¿no? ¡16! ¡Instalar una cabeza giratoria Que corrija automáticamente tu puntería Cuando el disparo pasaría cerca al objetivo Me voy a poner daño, tío Vale ¡Vamos! Daño es God, eh Daño es God Daño, gente Esos rojos te decías, Heria, por ejemplo ¡Ah, los rojos! Vale Que los puedes romper y convertirlos en cobalto, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo Que tuviera cuidado de no romperlos ¡Ah, wey! ¡Eh! Más rojo ¡Joder! Todo lo que hay aquí ¡Animal! Todo lo que hay aquí Cuando estaba en el PC No entiendo nada, Jax No entiendo nada Cinco cobalto y mejorar la próxima defensa Lo de aguantar más El que el escudo aguante más, ¿no? Ya, pero ¿qué pasa con las mejoras del rojo, Jax? No entiendo, tío No entiendo, de verdad Explícate en una sola línea No entiendo lo que quieres decir Vale Aguantar Que el escudo aguante más, ¿no? Esto es que el escudo aguante más ¿Y esto qué era? Activa una habilidad de combate Que crea un campo letal Alrededor de tu cúpula Durante un breve periodo de tiempo Duración de la habilidad 3 segundos 20 años explosivos por segundo Explosión de una aturdidora Podría ponerme esto y esto Venga, a ver qué tal ¡Mierda, el taladro! Tenía que mejorar el taladro, cabrón Bueno, lo siguiente va a ser taladro, ¿eh? Está activable, sí, sí, sí ¿Y qué es lo que hace, tío? ¡Electro explosión! ¡Ah, vale! ¡Le pega a los medes! ¡Qué guapo! ¡Le pega a los medes! Vale, vale De puta madre Vamos a mover el portal, ¿no? Ya por aquí no me está sirviendo de nada el portal Voy a ponerlo aquí Vale En las mejoras hay unas, las de armas Que están enmarcadas dentro de un cuadro rojo Si eliges una de las que están dentro del recuadro Te anulas el poder elegir la otra ¡Ah, vale! ¡Coño, de la puta madre! No lo había entendido No estaba entendiendo un carajo de lo que decíais, tío Vale, ya lo he entendido La típica habilidad que si coges una ya no puedes coger la otra, ¿no? O sea, la típica mejora que solo puedes coger una de dos Aquí me falta taladro ya, ¿eh? Vámonos para casa Me falta taladro, tío Rápido Rápido Vale, ¿qué tengo? No tengo nada ¿Qué pasa, esquina? ¿Cómo estás, loco? ¿Esto qué era? Estas, ¿no? Estas de aquí Vale Estas, ok El portal ahora puede teletransportar recursos Pero ya no puede teletransportarte a ti Teletransportarte lleva menos tiempo Me quedas una anaranjada, sí Uf, pero... No tengo nada realmente para pelear Para mejorar, me creo ¡Y cuando era pija! Luego lo que tanque... Aquí vos te hemos metido Vale Sí, lo de teletransportar recursos me parece bastante goto De hecho, diría que es mucho mejor que teletransportarme a mí Porque yo ya me muevo muy rápido Aquí no hay nada, tío Madre mía Madre mía, no hay nada, cabrón Buah, no hay nada, tío Buah, qué pocho Mira, voy a ir quitando todo esto que estorba Nada de nada, tío Oh, qué pocho No había nada Solo he encontrado esa mierda ¿Esto qué es, por cierto? No Tengo siete azules ¿Los azules me valen para algo? Usa agua para sobrecargar el escudo Que absorba más daño Ah, bueno, puedo mejorar algo de esto Algo de mi aturdidor No hay mejoras para detectar más recursos Seguro que lo hay Si mandas recursos igual debes volver Ya, pero es que renta mucho enviar recursos por el portal Porque yo ya me muevo muy rápido ¿Sabes? Y no tengo que cargar con ellos súper lento En plan, tatatata Yo creo que es muy worth eso Putos voladores ¡Qué asco dan! La aturdidor también Pero necesito cristales amarillos ¿No hay más camino hacia abajo? ¿Ah? ¿What? Vale Aquí tenemos un montón ¡Hostias! ¡Vaya yacimiento! ¡Vaya yacimiento! ¡Vaya pedazo de yacimiento tú! Vale, para arriba Rápido ¿Me da tiempo para recoger todo? ¡Buah! Estoy súper lejos ¿Ves? Es que esto lo haría mucho más rápido Si pudiese llevar materiales En el teletransportador A ver Voy a pillar eso, eh Más a menudo Transportará recursos De una zona más grande Que antes Recupera la capacidad de teletransportarte O sea, ahora puedo llevar recursos Y también a mí Es una locura, ¿no? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? No lo entiendo Joder, no entiendo nada Tío No he entendido nada No he entendido nada Es que no, no, no No te explican las cosas No me ataques Vale ¿Esto es un alto? A ver, ¿cómo es? Envía los recursos luego a ti ¿Pero cómo? A ver ¿Cómo lo hago? No entiendo ¿What? No entiendo, tío Honestamente no lo comprendo ¿Dejo los recursos encima o qué? ¡Ah! ¡Lo dejas encima! A ver ¡Ah! ¡Lo dejas encima! O sea, cerca Lo dejas cerca Joder No estaba entendiendo nada, bro Me estaba... ¡Uh! ¿Qué es esto? ¿Qué acabo de activar? ¿Qué acabo de activar? Perdonad No me estaba enterando Lo siento mucho Soy imbécil Lo reconozco ¿Qué pasa, Sparky? Leíste sobre una mejora Que podías anular proyectiles Con láser Sí Ya no me acuerdo cuál era ¿Y esto? Ahí está El láser impacta Contra proyectiles de energía Cuesta 30 Hostia, esto es muy... Esto es muy tocho Pero necesito taladro Necesito esto Así que... A pelear Lo va a tener trasladado Poco a poco, sí Más tunear ese Yo mato a este Madre mía Madre mía Madre mía Mucha peña, loco Se viene F Madre mía El auto-aim No sé si es el problema El auto-aim Esto no sé lo que es Esto Esto es enorme ¿Qué es esto? Ah, ya está Con esto me lo paso, ¿no? ¿Qué supone que tengo que hacer? Hay que encenderla De alguna manera, ¿no? What? Sigo los cables Ah, por aquí Ya está Logres bloqueados Regalos del pasado Rápido, casa Que me atacan Me atacan, me atacan, me atacan Eh, eh, eh ¿Qué está pasando? Cabrón, ¿qué es esto? Ya sé yo ¿Qué es esto? En miniatura Me han dado un logro Desbloquea el mundo De los orbes Mi primera run Oleada 17 34 minutos 16 recorridas 6,3 kilómetros Difícil Tamaño del mapa Pequeño Nuevo mundo desbloqueado Nuevo tamaño de mapa Desbloqueado Desbloqueo un nuevo elemento Eh, que desbloqueo Nueva habilidad de combate De artilugio Activa una habilidad de combate Que refleja los proyectiles Durante un breve periodo de tiempo Cúpula espada Cúpula potente Con una espada dinámica Que el cuidador puede utilizar Para subyugar a los atacantes Cúpula espada es una poronga Reflejo gold Pues venga el reflejo A ver, tío Cúpula láser Cúpula espada ¿Por qué no me dejas elegirla? ¿Por qué no me dejas elegirla? No ¿Dónde está mi cúpula de reflejo? Ah, es una habilidad, ¿no? Es una habilidad sin más Es una habilidad, ¿no? Que tienes que desbloquear y tal Entiendo, ¿verdad? Vale, ¿y no hemos desbloqueado nada más? No está disponible el asesor No hemos desbloqueado nada realmente No hemos desbloqueado nada realmente ¿Qué jugar atrás? Vale Ah, mira, puedo elegir mediano Un mapa pequeño para sesiones cortas Un mapa de tamaño normal Para una sesión de verdad Bien Grande, Eloy Gracias por ese Prime, tío No Prime, no Tier 1, además Eloy Gracias, guapetón Bienvenido, tío Muchas gracias Voy a elegir difícil otra vez Va por runes Sí, son runes O brutal 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 me voy a agobiar, tío Brutal me voy a agobiar, loco Y más si es un tamaño mediano Normal es para pussies Difícil está bien Y brutal yo creo que es ya cuando sabes jugar, tío Voy a jugar normal otra vez O sea, difícil Grande, Eloy Después de soldiers sin miedo Me paso soldiers en difícil O sea, que ¡Ey! Es distinto, ¿no? ¿Qué es este cristal verde? Ah, es lo mismo Pero ya estoy de otro color Vale Ok, lo primero va a ser el radar Eso es lo primero, ¿vale? Y lo segundo va a ser velocidad Ahora es una polilla azul ¡Qué lindo! Bueno, me voy a determinar un poquito más ordenado Sí Porque menudo caos he hecho antes Mira Acabas haciendo un caos igualmente Quieras o no Pero en cuanto vas minando Bajas, no sé qué Porque encuentras un yacimiento aquí Otro allá ¿Sabes? Mira, ya he hecho un caos Ya no sé por dónde minar Vale ¿En la torreta láser dónde estaba? Ah, no Era una mejora Una mejora Vale, velocidad Vamos a combatir Vení, vení, pelotudo Vení ¡Ey! Este enemigo que ¡Este es nuevo! Ese tío es nuevo No salió antes Vale Vámonos Cada dos que Ya A ver, sé que hay un orden Para hacerlo más eficientemente Pero Aquí ve Bueno, espérate Me mejoro el taladro Ya que estoy aquí Taladro, ¿no? Me atacan Yo lo quito todo Todo por culo, loco Qué lento Vale Sí, yo voy a minar mi manera Gente Porque si no Me hago un lío Lo siento mucho Voy a minar mi manera Toma tus propias decisiones Buena referencia ¡Eh! Madre de todo lo que hay aquí Me da tiempo a buscar más Un par de ellos, ¿no? Vale Me da para mejorar algo La capacidad Ole Muere, coño Ole Ahora hay que poner Daño Bien Bien Cojonudo Un chip Dame Dame Perotudo Hacia arriba Que he recogido He recogido una gota Estoy llevándola La estaba llevando Sin llevarla Buenas físicas El teletransportador Añade una máquina Bajo la cúpula Que produce agua Poco a poco Gracias a la condensación Ah, el agua Es el recurso azulito Prefiero el teletransportador Hombre, que si prefiero el teletransportador Déjame en paz con el agua ¡Olé! Vale Vale Dejo algunos por el camino No llego Si llego Vale, que puedo mejorarme Daño Daño Imbécil Aquí hay algo Ah, una capa nueva Agua Ok Habría que activar Lo de llevar recursos En el teletransportador Joyita al juego Tremenda joyita Hombre, voy un poquito más ordenado Realmente Estoy minando De forma mucho más ordenada Que antes Optimizando ¿Era o no? Velocidad Fuerza del escudo La habilidad de combate Que refleja los proyectiles Donde un buen periodo Ah, esto es el reflejo, ¿no? Y aquí solo puedo elegir Una de las dos El reflejo está bastante bien Llevar recursos Hay que mejorar aquí ya Este juego Si lo actualizan Si le va metiendo Contenido y tal Si le van metiendo Contenido y demás Les puede quedar Un juegarral Que flipas Velocidad láser También sería OP Vale, ver la vida También es importante Necesito recursos Así que el reflector Refleja durante un periodo de tiempo Corto Entonces no podrá reflejar Todo, ¿no? Se podrá mejorar Seguro Va para arriba ya Siento que estoy yendo lento Siento que estoy yendo lento Siento que estoy yendo lento Siento que estoy yendo Un pelín lento Vale Vale Eso va absorbiendo los recursos que le puse abajo Así que guay, ¿no? Espera, ¿te puedes llegar a esos o no? Vale, ahora... No, no llegaba, ¿eh? No los estaba absorbiendo Dios, lo que tardo en minar Está aquí, la madre que me parió Tengo que mirar arriba Emular, grande, coño Tengo que terminar esta zona, ¿eh? No hay nada aquí Aquí sí Vale, buenos Mira, ahí hay cristalillos Vale Hay que mejorar el taladro, ¿eh? Uf, tengo justo para el taladro Gente, opinión del juego hasta ahora Opinión del juego hasta ahora ¿Qué os parece? Dale, Alex, tío Buah, mira todo lo que hemos encontrado aquí Mira todo lo que hay aquí, tú Y lo que me estoy dejando ahí también 8 de 10 Es un vicio, ¿no? Me da un poco de miedo Que el contenido sea insuficiente Y después de unas cuantas runs Te acabas aburriendo, ¿sabes? O sea, yo creo que es un juego Que van a tener que estar actualizando Constantemente, tío ¿Sabes? Velocidad del taladro Del taladro Dios, que lejos tengo el teleport, tío Rápido, que me revientan ¿Qué pasa, Mular? ¿Cómo estás, lindo? Gracias por pasarte por Twitch, tío ¡Me rompen! Cuando termine esta run en el sorteo Venga, va Cuando termine esta run ¿Pero de qué? ¿De este? ¿Cuál quieres de este? Es que, a ver Para la promo Aún me queda Me queda una horita de promo todavía, ¿eh? Si hago sorteo Tiene que ser de este Vale, déjalo todo aquí Tío, por favor Quédate ahí ¡Ay, mi madre! Quédate ahí ¡Ah, deja de bajar! Ahí ¡Joder! Vale ¡Dios! Suéltalo todo ¡Bof! Harás todo ¿Qué se sale? ¡What?! ¡Qué hijo de! ¡Qué cerdo! ¡Qué cerdo! Vale Le podrás pegar Le podrás pegar a lo negro que tira El automot Ha cancelado la frase Le podrás pegar a lo negro El automot Ha cancelado la frase esa, tío Le podrás pegar a lo negro ¿Por qué será? Tremendo racista El legal, ¿no? Ese es vuestro oído, la gente El buen autobot, tío Claro Justamente eso, Sparky Si el juego no se estanca con el mismo contenido Durante Un año Sino que le van metiendo más mapas Enemigos Mejoras Mods de juego Tal Lo van actualizando poco a poco Tienen juego para rato, eh ¿Qué coño es esto? Acabas de encontrar un teletransportador De un solo sentido Pulsa Y para colocar el ojo Pulsa de nuevo para transportarte de vuelta ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¡Ah! Es una habilidad Lo que no lo he entendido bien No lo he entendido bien Vale, esto es esencial Más escudo Más vida Es como un punto de control Pero yo lo pongo ahí ¿A dónde me lleva? A la base Ah, lo pongo en un punto Y desde cualquier parte Me teleporta ahí Ah, hostia ¡Qué guapo! ¿Qué pasa, Cyber? ¿Cómo estás? ¿Has jugado al Rainbow? ¿Está gratis? No, no sé lo cual es Pero lo pillaré Ah, qué guapo No lo había entendido O sea, pones el teleport En alguna parte Y desde cualquier otro punto Pulsas el triángulo O la Y Y haces teleport ¿No? Hermano Los voladores son horribles Tío Vale Me hacen polvo Me están haciendo Un poco de polvo Tío Venga ¿Has absorbió todo? Es que todo el rato Ok ¿Por aquí me quedará algo? No queda nada aquí O sea ¿Puedo poner el teleport Por ejemplo? Aquí mismo ¿No? Entonces luego yo pulso La Y Desde cualquier parte Y me teleporto ahí Vale Vale, habrá que irse ya Vámonos Tiene esos infinitos Se recarga Vale Este cristal rojo Me sirve para reparar El domo Vale Repararlo un poquito Que está reventado Buah Viene mucha peña Ya Madre mía Madre mía Como me están poniendo Chaval Como me están poniendo Tío Como me están poniendo Guapísimo El teleport ¿Eh? No sé que se recarga O sea que no puedo utilizarlo siempre ¿Sabes? Se va cuando Claro Cuando se Mira aquí hay cristales Cuando lo uso Se acaba Entonces hay que esperar Que se recargue Vale Bien Que el portal vaya absorbiendo Haga su trabajo No hay nada por aquí Esto es para reparar Bien Vámonos Rápido Mierda Llego tarde Vienen por el lado Que tengo el cañón Que suerte Voladores No Pesados Tío Son muy pesados Los voladores Loco Bueno No ha ido mal ¿No? 14 mejoras Taladro Velocidad La verdad que le pongo En los juegos Es que quizás Ve un pelín Desequilibrar Las hordas Igualmente No es nada grave Hombre Tienes que progresar rápido Taladro O me pongo Más daño Tío Más daño Más daño Ya me pondré esto Tío Daño y velocidad Sí El reflex Por ahora Es que no me está haciendo Mucha falta No Que mal he puesto eso Me podré teleportar Con recursos A ver No No puedes teleportarte Con recursos Ya la volví a cagar Vale No puedo hacer teleport Con recursos Tío Tengo muy Muy lejos El de ese Porque tiene que haber algo Agua Bien Bien Esos cristalillos Ahí Tos ricos Vale Mierda Que tarde voy Tío Guau Voy super tarde Tu Un bombardero De puta madre Joder Daño y velocidad Sí Priorizar daño y velocidad Aquí no va a haber nada Madre Todo lo que hay aquí Tú Vale Creo que me renta más Llevar el portal ahí ¿No? No puedo llevarme ¿No puedo hacer teleport Con el portal? No No Que va tío Nada Ni de coña Nada Lo he hecho mal Lo he hecho muy mal Tengo que llevar el portal Siempre conmigo Suéltalo ahí Tengo 12 Con 12 puedo mejorar el taladro Ay la velocidad Me cago en mi puta madre Tiene que mejorar la velocidad Soy imbécil Soy literalmente imbécil ¿Sabes qué me hace falta? El mini laser Tengo que hacer tío Sí Espérate Tengo que volver a poner el portal arriba Es que ya lo he puesto El portal Tengo que dejar el portal arriba O sea El portal de De la habilidad Este ¿Sabes? Este portal Ponerlo arriba Y así vuelvo rápido por él Vale Coño Suéltalo todo ¿Bogo? Vale ¡Ah! ¡Ah! Ahí Ahí Venga Vean Para arriba Ahora Ahora pondré el portal arriba Así ¿No? Dejamos el portal ahí Y es mucho mejor ¿Qué es ese bicho? Ese es nuevo ¿Eh? ¡Es durísimo! Vale Vale Necesito más escudo, tío En la base Mira, cristalillos Vale, luego vengo por ellos Es que no sé muy bien cómo optimizar el tiempo Es que ya me he dejado el portal en el otro lado, ¿sabes? A ver, puedo mejorar esto, tío ¿Dónde está? Recursos más a menudo Menos 10 segundos, eso es increíble, ¿eh? En verdad Pero voy a mejorarme primero la velocidad del este Vale, a ver si me da tiempo de llegar Ese valenciana Grande, coño Me dará tiempo, gente Muchas gracias, ese valenciana, por ese prime Besazo Muchas gracias Bienvenido o bienvenida Muchas, muchas gracias Que el cañón aturdidor es una mejora de chip O sea, hay que encontrar un chip de mejora Tengo 9 Eh... Velocidad o cargamento, tío Voy a poner velocidad Vale, esta oleada es fácil, ¿no? Esta oleada era fácil De puta madre Voy a quitar el teleport de aquí Voy a ponerlo abajo, tío Voy a ponerlo abajo Mucho mejor abajo Me renta más abajo Cristalitos Un buen yacimiento, ¿no? Sabéis que tengo que traer aquí, ¿no? Sabéis que tengo que traer aquí, ¿no? Bueno, voy a dejar otro portal allí Conojo al de Spot Game Sí, lo tengo en el canal secundario también En el canal de Indies también Hice una serie de él Creo que no me va a dar tiempo, ¿verdad? No, no me va a dar tiempo Puedo dejar... Puedo dejar esto aquí Tengo 7 ¿Qué puedo hacer con 7? Mejorar la vida Pero puedo guardar Y subirme la velocidad O la carga Faltaba una carga, tío Está el de Spot Game Y también había otro Que era Despotismo 3K O algo así Tengo los dos en el canal Juegazo, tío Vale, oleada, fácil Oleadita, fácil Oleadita, fácil Buena oleada, fácil Creo que me debería aumentar la carga Poder llevar más Y necesito encontrar un chip de mejora Ya Que me dé el mini láser Con el mini láser es más fácil todo, tío Polilla, vuela Cargamento Cargamento Velocidad Taladro más 40 Esto es una pasada, eh Pero aguanto, tío Cargamento Y... Y... Sí, voy a salir la 1.0 Hoy y ayer O estos días salió No, salió La semana pasada, creo Daño del láser Más daño del láser ¿Crees que me falta daño del láser? Ah, pero esto es ya del final, ¿no? ¿Qué me lo paso, tú? La reliquia Vale, pero vámonos de aquí Que se me está acabando el tiempo La reliquia, chaval La hemos encontrado Facilito, ¿no? Facilito, loco Ah, 5 Madre, madre, madre ¿Qué está pasando? ¿Por qué se han calentado De esta manera? Cabrón, casi está calentada Judir Se han puesto intensos De repente Coño, tenía que tirar el portal, tío Soy gilipollas Perdón Me puse el botón que no era Supuestamente está por aquí, ¿no? Madre, todo lo que hay aquí Vale, todo lo que hay ahí Son tres esta vez Posiblemente Al ser un mapa mediano Posiblemente, ¿no? Requiere más Joder, lo que cuesta romper eso Vale 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 Que mejoro, tío Línea apuntado Me puedo mejorar la vida De la... La vida está bien, ¿no? Uf Pero es que ahora se viene combate duro Esto va a ser duro Ya verás Es que vaya calentada Madre Nada, el reflect no me lo voy a poner O sí Igual sí Para las últimas oleadas que quedan No tengo el TP puesto A ver Me llevo todo esto para arriba Tiro teleport Y sigo buscando la reliquia, ¿no? Vale Con esto tengo dos cristales para reparar la cúpula Vale 12 Me puedo mejorar la velocidad Aquí está el otro Ya está Falta uno por aquí abajo Me falta uno Joder, ¿dónde está? Me tiro Uy, de rápido, tú Ja, ja Muy rapidísimo El primero no lo activé No Claro que sí Tío, tengo un montón de agua de esa Que no sé para qué cojones vale Bueno, para estas mejoras, supongo, ¿no? El reflejo No me da para el reflejo Pues nada, pelear Hay que sobrevivir a esta oleada como sea, ¿eh? ¿Qué cojones es eso? Ah, oleada fácil Buah, me acaban de dar tremendo respiro con esta oleada, ¿eh? Tremendo respiro, tío Que sí, que tengo que seguir los cables, ya lo sé Tengo que poner por aquí un TP Ah, mira, si no lo activé No estaba activado Vale, falta un cable que está por aquí abajo, tío Aquí Ya está, ¿no? Bien Ya estaría Sí, jugué la campaña al Kino Ross Ben Y es la nueva Pero se me creació O sea, el juego se creació, literalmente Te la hago, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Guapísimo, tío Logro desbloqueado Lo normal, se llama A ver Desbloquea el mundo de los mastodontes Nuevo mundo desbloqueado Nuevo tamaño desbloqueado Cápsula espada o prestigio Obtén puntos enviando a casa tantos recursos como puedas Antes de que caiga tu cúpula O abandones el planeta a salvo Ah, es un modo Es un modo de juego Prefiero prestigio Va, gente, un sorteillo ¿Dónde está, coño? Esa reliquia la utilizas cuando quieres terminar Exactamente Cuando consigues la reliquia Que es el objetivo de la run La llevas a tu base Y hay una mega oleada Que es imposible pasarte Y cuando estás a punto de morir La reliquia explota Y mata a todo el mundo Y se acaba la run O sea, es una forma guay De acabar la run, la verdad Vale, esta sub Esta super Esta key es para todo el mundo ¿Vale? Dome Gente Ponete en el chat Dome ¿Qué pasa, Dani? Vale Un segundillo, ¿vale? Estoy poniendo Vuestras cosas ¿Cuánto llevo jugando el Dome Equipa? Bueno, quiero probar el nuevo modo Dorime Nada, chicos Ponete donde, coño Tararira Tararara Dame ¿Yo puedo participar? Citro, ¿qué pasa? Te va a activar, ¿vale? Como dos horas Casi, ¿no? Creo que empecé a las tres horas veinte Y son cinco Y llevo cinco horas ya O sea, podría dejar la promo aquí Pero quiero probar el prestigio Ya están Nadie más 3, 2, 1 Gente, muchísima suerte a todos Bueno, realmente voy a quitar lo de la suerte de suscriptores Siempre la pongo ¿Vale? Lo de que las suscriptores tengan doble posibilidades No dije eso al principio Dije que era para todo el mundo Y ya está Mods No regular Subscriber User Keyword No sé qué Dome Vale Un momento Espera, espera, espera Se han suscrito a Sparky Grande Sparky Con ese Prime, ¿no? Grande Dome Dome, 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 Dome Falta alguien Uno para los 30 Vale, let's go Y la gana el negro este, loco El negro del Fredo Qué grande El negro del Fredo, chaval Enhorabuena, Fredo, tío Me alegro mucho, en verdad, ¿eh? ¿Qué pasa, tía? Ni las, ¿cómo estás? ¿Qué me gané? Una key de este juego ¿Lo quieres? Fredo, ¿quieres este juego o no lo quieres? Lo resorteo, ¿eh? Espérate, que igual Fredo no lo quiere, ¿eh? Sorteo del Potion No puedo hacer la sorteo del Potion ahora, Alex Si te esperas 20 minutos, lo hago Ya lo puedo Vale Eh, quiero probar Obtén puntos enviando a casa tantos recursos como puedas Antes de que caiga tu cúpula o abandones el planeta Quiero probar esto Y luego hago el resto de sorteos que me quedan por hacer Hostia, ¿qué es este mapa, cabrón? Estrellito ¿Qué es eso? Te doy todo Marangelo Dame cariño Y dinero Ese mapa es más difícil Estoy preparado Vale, lo primero es Espérate, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Prestigio Obtén puntos Vale Envía hierro Añade un punto el prestigio que obtienes en cada oleada Más uno de prestigio básico por oleada Ah Sal del planeta y vuelve a casa Qué bastante Qué tal el juego Increíble, tío O sea que tengo que reunir Todos los puntos que pueda E irme del planeta De los dedos que saqué hoy en la noche Si no, no serán tuyos Me sirve, Marangelo No voy a arme todo esto, ¿no? Es un roguelike Sí Se podría considerar un roguelike Roguelike Tower Defense Sí, este mapa tiene pinta de que va a ser bastante jocoso, ¿no? Quizá no me lo termine Eh... Velocidad Y hora de combatir, ¿no? Quiero probar este nuevo mapa nada más A ver cómo es Me vienen dos bichos ya ¿Dos bichos ya a la primera oleada? ¿Dos bichos? Tengo un punto de prestigio Claro, aquí tendrás que acumular cantidad de prestigio Durante todo el tiempo que tú quieras O sea, esto es un modo de horda infinita Yo creo ¿Sabes? Es un modo como de infinito Y el mapa tiene pinta de ser aún más grande, ¿eh? La mayor cantidad de prestigio, claro Aquí hay recurso de este Esto lo dejo por aquí Para combatir contra otros en un récord mundial Han caído como... Eh, caen estrellas Qué lindo, ¿no? Grande por esos 12 meses, coño Marañalos Y cada oleada que superes Es un punto de prestigio, ¿no? Cada oleada superada es un prestigio Y también los recursos que envías Si te sobran O sea, ¿pudo ser así? Y ganó prestigio, ¿no? Y ahora cuesta 4 ¡Mira, mira el cohete atrás! Nada de locos Bueno, chavales Esto ha sido la promo De Domekeeper Han sido dos horas casi Guapísimas Se me han pasado volando Lo he disfrutado muchísimo Y creo que le daré más caña al juego En... En el canal secundario Seguramente, ¿vale? Quiero ver más Quiero ver mucho más Porque todavía me falta Me falta lo del asesor Aunque posiblemente el asesor Venga a un DLC más tarde La cúpula de espada Quiero probarla Los artilugios estos Repelente y vergel Y el mapa grande Y brutal Un mapa grande Para sesiones que pueden durar Varias horas Que locura, ¿no? Espero que lo hayas disfrutado Esto increíble Si estás en YouTube Recuerda que tienes un enlace En la descripción Visítalo, por favor Añada el juego a la descripción No te cuesta nada A la descripción A tu lista de deseados Me ayudas a mí Y le ayudas a ellos Y aquí en Twitch Gente, exclamación promo ¿Vale? Y añadís el juego A vuestra lista de deseados Solo eso No pido más Que te dejes un like Y añadís el juego A tu lista de deseados Es que no pido más Es mucho pedir Venga, chavales Dovekeeper Me ha encantado ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?